Música Estamos celebrando los 20 años de creación del museo. Esto a nosotros nos llena de satisfacción porque en general todo proyecto pedagógico como de verdad es el museo, requiere de un tiempo para que se instale dentro de la sociedad, para que sea verdaderamente absorbido y sea aprendido por la sociedad y creo que hoy en día estamos cumpliendo un poco esa misión. Si bien mirando un poco hacia atrás vemos que nos hemos desarrollado bastante, hemos logrado una serie de hitos que nos hemos trazado con las vicisitudes propias de una actividad novedosa que no se conocía y que de repente tiene mucho de diferente de las actividades normales. Entonces eso a veces cuesta explicarlo, cuesta digamos comprenderlo. Que cumpla el museo, porque yo ya me he jubilado 20 años, es como hace 5 me preguntaron cuál es el éxito más grande del museo. Estar abierto durante 20 años es fabuloso. Llegar a la gente, a los chicos de la escuela, cada día nos da mala razón. 20 años no es nada, se dice por ahí, pero desde adentro sí sabemos que es mucho. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas dificultades a lo largo de todos estos años y de persistencia, porque tal vez esta sea la palabra más importante. La gente que inició este trabajo, que en realidad empezó antes de los 20, por supuesto, tuvo fue en lo que hacía y siguió detrás de esa idea hasta el día de hoy y esto no tiene límite. Hay que valorar tres aspectos muy importantes de esta experiencia, digamos. Primero, la articulación entre la universidad y el medio en general. Segundo, el concepto de popularizar la ciencia. Y tercero, el concepto de que es un museo interactivo. Estos tres conceptos, digamos, atraviesan toda la historia del museo. El primero, puesto de relevancia, digamos, el hecho de que empieza como un proyecto de extensión, justamente en este desafío de articulación entre universidad y medio. Los otros aspectos que son centrales del museo es popularizar la ciencia y creemos que esto tiene que ver con un aspecto muy importante de hacer llegar conocimientos que cada vez se desarrollan a mayor velocidad en ciencia, en tecnología, en una sociedad que cada vez se basa más en el concepto de la ciencia y la tecnología y el conocimiento de sí mismo y que esto esté al alcance de la población en general. Para que justamente ese conocimiento transmitido en las formas que el museo se idea y día a día construye para esto, haga que la persona, la población, el ciudadano esté más informado y tenga una mejor capacidad incluso para contribuir una democracia realmente sólida. Un agradecimiento en todo esto a la Municipalidad de Paraná que ha sido una socia favoreciendo el desarrollo, el espacio físico para este museo y a todos los otros actores que han hecho posible que estos 20 años se desarrollen como lo estamos viendo y que tengan un futuro de más desarrollo para adelante. El museo dejó de ser una actividad puntual de una facultad y pasó de ser una actividad de la universidad. Entonces en ese contexto las otras facultades, ciencia de educación, trabajo social, ciencia económica, se acercaron y empezaron a hacer actividades vinculadas con sus áreas de conocimiento dentro del museo. Entonces eso me parece que lo enriquece también al museo, porque no solamente era la visión que podíamos tener desde la ingeniería, sino que aporta saberes desde otras disciplinas. Y eso le da continuidad a un trabajo, lo enriquece, así que me parece que ha sido muy fructífero para todos esa vinculación. Desde lo institucional me parece que hay que rescatar esto de poder sostener durante tanto tiempo una iniciativa como esta, que es la de mantener un espacio abierto a los chicos para que tengan contacto con la ciencia. Y más allá de lo institucional me parece que hay que rescatar el trabajo de la gente que durante muchos años trabajó en esto. Son profesores que durante mucho tiempo tuvieron esta visión y la pudieron mantener, y junto con el apoyo de un montón de chicos, estudiantes, algunos hoy ya egresados que trabajaron acá, chicos que hoy están trabajando. Me parece que hay que rescatar también el grupo humano que ha permitido sostener esto. Para la institución, obviamente es un orgullo poder sostener un espacio, pero los espacios se construyen con personas, y las personas que han sostenido esto durante tanto tiempo, me parece que hay que reconocerlas especialmente. Llegué al museo con la idea de la educación de la ciencia, fue hace un par de años lo que me motivó para venir. Resultó de que hace seis años formamos un grupo con unos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y empezamos a hacer actividades de divulgación científica, de talleres de ciencias para niños de oro verde, porque nosotros estábamos ahí estudiando, y queríamos generar y activar una relación un poco mejor con la gente del pueblo. Al tiempo me doy cuenta de que el museo era parte de la Facultad de Ingeniería, y que había muchísimas cosas para hacer también acá en el museo. Y me dispuse a ayudar en lo que haga falta. Entonces entré como voluntario en un principio, al tiempito salió una beca del programa del proyecto de extensión, que nuclea las actividades del museo. Quedé como becario, y desde ese momento, 2013, hasta la actualidad, soy parte de las actividades del museo. Yo tengo una trayectoria muy rica, ya sea en proyecto de investigación, proyecto de atención, exposición en toda la Argentina y en modo del exterior, hemos recibido premio de UNESCO, así que para la universidad es realmente un orgullo. Para mí es un placer poder compartir 20 años que hablan de distintas camadas, de gente que ha sido parte, para mí ser parte en este tiempo, y que podamos poner cada uno, de lo que cada uno trae, es un placer trabajar acá, y con niños es muy placentero. La ciencia, la técnica y la educación no son prioridades en la Argentina, entonces hay que luchar también con este prejuicio, con esta subestima, que tampoco es nueva. Sin embargo, persiste la obra, persiste el museo, se transfiere a toda esta gente que ustedes están viendo aquí, porque esa es la finalidad, la ciencia no es un adorno, es algo que nos sirve en la vida diaria. No hay nada que sea ajeno a la ciencia, en distintas formas, porque siempre hay nuevas preguntas. Esa es una de las filosofías de este museo también, que el chico que viene aquí a divertirse, a entretenerse, a asombrarse, a aprender, salga con más preguntas de las que vino. Eso es importantísimo. Quiere decir que él pensó, él pensó, esto que aquí encontró, le hizo pensar, le hizo abrir su mente a algo que no se le había ocurrido antes. Y eso es lo más valioso que nos puede quedar como resultado de la visita al museo. Los chicos nacen siendo unos grandes investigadores. Y lo que lo van castrando esos chicos, primero son los padres y después la escuela. Y cuando son grandes siguen igual. O sea, tienen mucha experiencia en investigarlo. Cuando rompen algo, ven, ellos están investigando. Y la escuela le transforma la forma de pensar. Es difícil transformarlo de vuelta a que piensen como tienen que investigar las cosas. Yo creo que día a día se va ganando. Nosotros decimos que en toda la ciudad tendría que haber museo. Y no en ciudades grandes como Paraná, Santa Fe. En ciudades que tienen 50.000 habitantes, como hizo Concordia con el Museo del Construismo, es un exitazo. O el museo itinerante que recorre todos los pueblos. El tema de transmitir el conocimiento a partir del juego y el arte, que es mi especificidad, nos llena de satisfacción. Ya hemos entendido hace mucho tiempo que el mejor modo de aprender es jugando. Y Puerto Ciencia tiene esa impronta. Nosotros diseñamos módulos donde los niños pueden experimentar jugando. Y los resultados que tenemos siempre son positivos. Al mostrar la ciencia de este modo, genera mucha alegría y genera vínculos entre los chicos. Y que tiene que ver con cómo aprenden. En el contacto con el otro y en el juego con el otro. Y eso para nosotros es como nuestra materia prima. Eso es con lo que nosotros trabajamos. Nos parece que ese es el modo. Es muy lindo poder ver a los chicos cuando vienen al museo, cómo ellos se divierten en las actividades que nosotros les planteamos acá en el museo. Ya sea de módulos interactivos, de juegos lúdicos, como también de talleres de ciencias. Y ver a los chicos que se van con una satisfacción muy grande, que han aprendido, que se han divertido, y que aparte te agradecen por enseñarles de esa manera, es totalmente gratificante. La verdad que a mi gusto está bueno. Yo he venido de chico, porque mi mamá también daba clases en la base. Y me gusta este lugar. Me llama mucho lo que es la física, a mí más que nada. Lo que son los fenómenos, así que a mí me encanta. Aparte ves lo que te enseñan en clase, que por ahí no lo experimentás, no lo entendés. Te lo dicen así como grosso modo. Y sin experimento no lo entendés, acá venís y lo ves de otro lado, de otro punto de vista y entendés mucho más fácil. Conocía, pero de la primaria. La verdad que muy poco entendíamos cuando vinimos. Vinimos solamente prácticamente para jugar. Y hoy podemos tener esta experiencia de poder entender un poco más las cosas. La verdad que me parece muy bueno, porque es un poco salir de la teoría y poder entender cómo funciona la ciencia. Es una oportunidad muy buena para poder entender la ciencia de otra forma y la verdad que es entretenido, está muy bueno. Es más llevadero y algo distinto, fuera de lo normal. Son como cosas raras que no ves todos los días. Claro. Podemos jugar y hacer cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.